Netflix presentó un nuevo adelanto del Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín. Recientemente, Netflix dio a conocer un extenso listado de las películas y series que se vienen en este 2024. Entre ellas hay regresos, como es el caso de Bridgerton, y El Juego del Calamar, pero también producciones nuevas muy esperadas, entre las que se incluye la adaptación del Eternauta. A mediados del año pasado se confirmó que la serie inspirada en la obra de Osterhiel ya estaba en marcha, luego de que el servicio de streaming se hiciera con los derechos cerca del 2020. Frente al proyecto tenemos a Ricardo Darín, quien fue el elegido para darle vida a Juan Salvo. Y la dirección de esta producción estará a cargo de Bruno Stagnaro. Ahora Netflix dio a conocer un pequeño teaser de 4 segundos y confirmó que la serie verá la luz bastante pronto. Sabemos que será en los próximos meses, pero todavía la fecha está a confirmar. ¿Qué pensás de esta serie? ¿Estará a la altura de la obra original? Te leemos en los comentarios.